Canta como Hot Spanish, Dios mío. Voy a hablar un poquito de que no había escuchado todo ese güey. Simón, pues ese videoblog, güey, tú lo estás viendo. ¡Estás pendejo, güey! ¡Ah, vas a encontrar! ¡Vete a la verga! Oye, siendo sincero, ya como raperote, tengo que decirle algo. Aquí, a escasos centímetros de mí, tengo a Darian. No se lo he metido ni se lo pienso meter. Pero, este... Yo reconozco, o sea, la neta, que lo que viene es fuego. Les va a gustar esa rola con Darian. Darian, o sea, Darian no... Creanme, hice una canción con Darian y no es que Darian sea... No es que yo ande buscando al... Al más famoso para pegarmele ahí. ¡Aaah! Y se lo ofende a Darian porque Darian es bueno que lo tengo. Y le digo, lo respeto y todo. Y respeto mutua. Pero... Quiero saber tu opinión, Darian. Respecto. Bien, sin ofender. Pero, o sea, ya. Hablando de este güey... Es que a mí se me hizo algo muy así como... No me... No me... No me... No me vi, o sea, que no entendí, güey. Y así le ocupaba sus títulos. ¡Yeah! ¡Qué bueno! Este va a ser el comienzo de la nueva canción, amigos. Y... Me acaban de avisar que un rapero de México que se llama McDavo habló sobre mí. Y dice que cuando quiera ir a grabar a su estudio que vaya. Pues... Amigo Davo, si tú miras este video, güey. Muchas gracias, cabrón. Igual tal vez en algún futuro podemos ver algo chido por ahí. Así que... Díganle a McDavo que acepto su oferta. Bueno. Vamos a... Seguir por aquí, amigos. Ya se va. Ya se va ella. Y... Olvidó sus lentes. Olvidó sus lentes. Your glasses.